Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a esta sección de Entretiempo Deportivo Espacio Donde repasaremos el resumen de noticias deportivas de la semana Primero, comencemos con el caso de Deportivo Yacuabamba Muchos han mencionado toda la novela trágica que se ha formado con los equipos en la zona de descenso Principalmente con el tema de Alianza Lima, ahora con lo de Yacuabamba Hasta ahora Grau no se pronuncia al respecto Entonces, que pasa primero con Yacuabamba Primero, sabemos que en anteriores programas ya habíamos conversado acerca de esto Que los dirigentes de Yacuabamba están en desacuerdo con el tema del descenso Y que proponían dos planteamientos Primero, o anular el descenso en general, o anular el descenso para Yacuabamba Lo cual, desde mi perspectiva, me parece irrelevante Me parece totalmente incoherente, mejor dicho Porque también se mencionó que ellos querían una imparcialidad Sin embargo, el hecho de quitarles solo a ellos Darles el privilegio de que ellos solo se salven de la baja Ya sería una parcialidad por parte del reglamento Ahora, ¿qué menciona el abogado de Deportivo Yacuabamba? Lo siguiente Si obtenemos un pronunciamiento expreso de la FPF Podemos ir por vía del TAS a través de una apelación Si no corre lo primero, siempre está la vía de la FIFA Además, agregó que apenas salga la resolución de la baja Que ello debería ocurrir Probablemente el 21 de diciembre Ya cuando se tenga el ganador De la Liga 1, Movistar Del 2020 Ya cuando se tengan definidos todos los resultados del torneo Ya es ahí donde el tema ya estaría definido Ahora, como lo discutimos en el programa anterior y en otros El tema de recorrer al TAS Y esto también lo mencionamos con el tema de Lian Salimar El tema de recorrer al TAS Es riesgoso El TAS no es una simple llamada de WhatsApp Que te van a contestar en las próximas tres horitas No No es que mañana, en tres meses se va a solucionar el tema En una semana ya está, se anula el descenso Me quedo en Liga 1 Campeono Como lo dijimos en el programa anterior Recordemos el caso de Alianza Atlético Que descendió en el 2011 Y recupera la categoría Por el tema de Recurrir a entes El fútbol Logra regresar en el 2015 Tras una decisión que se tomó en el 2014 Cuando el reclamo se había emitido en el 2011 4 o 5 años Para que se pueda efectuar el retorno de Alianza Atlético A la Liga 1 En ese entonces a la primera división peruana Si se recurre al TAS Va a haber un proceso de investigación La FIFA Va a haber un proceso de investigación Se tienen que revisar Todos Y cada uno de los aspectos que se planteen Por lo tanto no es una cosa de 24 horas No es una decisión que se toma de la noche para la mañana Es una decisión que toma su tiempo Y si se quiere regresar para el 2022 Con todo a la Liga 1 Con un retorno Con el doble de ganas Se debe ganar en la cancha Ello para Yacuabamba Para Alianza Lima Y para todo aquel club que descienda En lo personal Al ver los casos de Yacuabamba De Alianza Lima Que tienen la esperanza Y generan la incertidumbre Sobre su permanencia o no En la Liga 1 el próximo año Y bueno No he leído acerca de este tema Con Atlético Grau Por lo que se infiere de que Atlético Grau Acepta su situación Acepta que lo ha dejado todo en la cancha Y que lo seguirá haciendo Hasta regresar a la Liga 1 Lo que me parece totalmente aplaudible Para lo que es el equipo de Atlético Grau Y lo que significa el club Ha ganado la Copa Bicentenario Ascendió a la Liga 1 A partir de ganar la Copa Bicentenario Clasifica a Copa Sudamericana Hubo Rose Y ese mismo Ese mismo historial Que tuvo Grau En poco tiempo Lo demostró Al destacar y resaltar Con acciones Que van a generar Lo que hacen en la cancha Para lo que es La búsqueda De su retorno A la Liga 1 Ahora Hemos hablado de Yacuabamba Y también es importante Hablar de Alianza Lima Y sobre todo Con esta novela Que se está formando Alianza Lima Necesita una reestructuración No mañana Sino ahora Para ayer incluso Ya ha anunciado Que jugadores Como Yovacinho Arrué Carlos Ascues Ya no son Parte del club Sin embargo Muchos se rumorean Cerca de lo que viene Alianza Lima Porque muchos Se habla de salir Sin embargo De ingresos No se habla Se habla de Reclamos A entes Como el TAS A la misma Federación Peruana De fútbol Pero Con respecto A lo que viene Se habla poco Y uno de estos rumores Era Una posible llegada De Juan Reynoso Al club Alianza Lima ¿Por qué? Bueno Sabemos que Juan Reynoso Ha estado en la Liga MX La Liga Mexicana Que tiene nivel Ahora No va a dirigir La Liga Mexicana Posteriormente Que por un tema De bar De incumplimiento Juan Reynoso Ya no va a dirigir más Ahí en la Liga Mexicana Sin embargo A través Y a raíz De participar A raíz De estar presente Como director técnico En el Puebla de México De una Liga tan importante Como lo es la Liga Mexicana Él mismo ha expresado Su deseo Por formar Parte Por dirigir Un club europeo O incluso dirigir La selección peruana Es decir Catapultar su carrera Como director técnico Ahora Esto de La relación Entre Alianza Lima Juan Reynoso No es más Que un rumor Y él mismo lo ha aclarado Porque él mencionó Que de Alianza Lima Nadie se había contactado Con él Y él mismo aclaró Que eran solo rumores Ahora Él menciona lo siguiente Hoy me veo más México Esperando una nueva oportunidad Quemando etapas Para en un futuro Pensar en la selección O en algún club de Europa Y ahora Agregado a esto Menciona algo Que yo comparto No puede ser Que en pleno 2020 Todavía estemos Peleando puntos Para ver si nos quedamos En ABC categoría Y es lo que lamentablemente Está haciendo Alianza Lima Fondo Blanqueazol Entre otros El hecho de Emitir comunicados Emitir documentos Hacer un Word Te laver en un PDF De informes De puntitos Asteriscos Un 1, 2, 3 Un 1.1 Secciones Genera seguridad En tu club Genera esperanza En tu club Genera ese sentimiento En que el hincha De decir Wow vamos Voy a formar parte De lo que es La Liga 1 El próximo año Me salvo de esta A los futuros Jugadores Que desean Incorporarse Alianza Lima Para guerrear El ascenso A generar esto Porque que se quiere hacer Contratar jugadores Para decir Mira vas a jugar En un club Que es de tradición Futbolística En Perú Para defender Su historia Y buscar el ascenso A Liga 1 Para volver A la primera división En 2022 O Se quiere plantear Que aquí nunca pasó Nada Me lavo las manos Nosotros siempre Estuvimos en Liga 1 Nunca hubo descenso Que se quiere plantear Porque ahora Se está manejando Una total incertidumbre Y lo vemos Esto Más claro No hay mayor evidencia No hay mejor evidencia Que el caso De Gabriel Achillier Ex seleccionado Ecuatoriano Ex zaguero central De la selección De Ecuador Mundialista Con la selección Ecuatoriana En Brasil 2014 Tres veces campeón Con Emelec Jugando en la Liga MX Con Necaxa Ligas importantes Miren Liga mexicana Liga ecuatoriana Hubo un contacto En octubre De este año Cuando Alianza Lima Nunca se imaginó Que iba a estar Donde está ahora Cuando estaba Daniel Amet Hubo un contacto Entre Daniel Amet Y el representante De Gabriel Achillier Para llegar A un acuerdo Y el próximo año Al parecer Independientemente De la situación De Alianza Es decir En el 2021 Ya Gabriel Achillier Se incorporaría A filas blanquiazules El representante Santiago Arbide Se pronunció Con respecto A este tema Después De la confirmación Del descenso De Alianza Lima Del lamentable descenso De Alianza Lima Mencionando Que el tema De la situación Actual del club Es un factor Que puede Variar Las otras variables Valga la redundancia De lo que es El contrato De Achillier Con Alianza Lima Ahora Según Transfermarkt El costo Actual De Gabriel Achillier Son 300 mil euros No es necesario Ser un empresario Futbolístico Ser un empresario Deportivo Profesional Para ser Conocedor Que un equipo De Liga 2 Ficha un jugador De este costo De este valor Hablando de dinero Hablando de cantidades Hablando de sumas Matemáticas Ahora Yo me pregunto Una cosa Y también quisiera Hacer esta pregunta Abierta Alianza Lima Realmente sabe Donde va a jugar Como lo mencioné Anteriormente Con el caso Del tema De la incertidumbre Alianza Lima Realmente sabe Donde va a jugar Porque al emitir Documentos Se plantea La esperanza De seguir En la Liga 1 En el próximo año Se plantea De que Alianza Lima Está reclamando Algo justo Que Alianza Lima Merece Estar en Liga 1 No porque jugaron bien No porque se hicieron Los fichajes Correctos Los fichajes Del año Llevaron Alianza A esta situación Yandesa Carlos Ascues Alair Salazar Rinaldo Cruzado Yoasiño Arruebe Toda Siloa Mudo Rodríguez Patricio Rubio Leao Butrón Steven Rivadeneira Cluivert Aguilar Nombres Como lo dije En anteriores programas Nombres 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 Y más nombres Y en la cancha Se perdieron Muchos partidos En la fase 2 Solo se ganaron 4 puntos Una victoria Ante Melgar Que le devolvió Las esperanzas Alianza Lima Un 4-0 Que Alianza Lima Por las nubes Dándose una cachetada Con el empate Ante Yoko A Bamba Y regresando a la realidad En los próximos partidos Replanteo la pregunta ¿Se sabe dónde va a jugar Alianza el próximo año? Después de tanta Incertidumbre Tantos comunicados Tantos papelitos ¿Se tiene claro Dónde va a jugar Alianza Lima? Porque yo no lo tengo claro Yo no lo sé Debería jugarse En Liga 2 Debería jugarse Su partido En Liga 2 Para buscar el ascenso En Liga 1 En el 2022 Como cualquier club Debería hacerse Como Luzofreo Cienciano Boys en su momento Creo que sí Pero No soy quién No somos quiénes Para afirmar El futuro Probablemente sí Se salva Alianza Lima Pero si se sale Alianza En la memoria Nunca Se van a borrar Estas imágenes Las imágenes De los jugadores En el césped Llorando Devastados Por el descenso Irremediable De lo que sucedió En cancha Porque Y seguiría Repitiendo esto Cada vez que Se toque ese tema El hecho De poner a un jugador Que estaba cojeando Más de la mitad Del partido Para patear un penal Y no tener La suficiente autoridad Para decirle Que no puede Define totalmente A Daniel Amet Y con nombres A Daniel Amet Y a la directiva De Alianza Mi opinión Se debe Haber una lavada De cara Saber dónde Se van a encontrar El próximo año Toparse con Su realidad Ojo Tanto el chiler Como su representante Santiago Arvide Manifestaron que Independientemente De la situación De Alianza Están en Liga 1 Liga 2 El contrato Se iba a dar Pero El contrato No hay un presupuesto Que pagar Alianza Lima Está en las condiciones Financieras Para Seguir el contrato No lo sabemos Entonces Es cierto Que a Chilier Con la experiencia Que manifiesta Va a influir mucho En Alianza Ahora Alianza Lima Que siempre Ha sufrido Del medio campo Para atrás Grandes expectativas Pero las realidades Pueden ser otras Ahora Continuando Con las noticias Siguiendo con el tema De Alianza Lima Ya vamos Un poco más A lo que es La historia De Alianza Un hecho trágico Que se conmemora Todos los 8 de diciembre En el año Y a todo Que sufrió Con este accidente Con este accidente Suceso Del Fokker 27 De aquel 8 de diciembre De 1987 Que no solo quedará En las lágrimas De las aliancistas Sino en general Del fútbol Perú Ahora Los Neumann En Alianza Universidad Alianza Universidad Ha renovado Con Jack Durán Ha renovado Con Landauri Eso quiere decir Que la ofensiva Está fuerte Porque Jack Durán Ha demostrado Toda su capacidad Y ahora El ex Ahora bueno Ex jugador De Sport Bancayo Ex goleador 9 de Sport Bancayo Neumann Incorporándose Alianza Universidad El peso Ofensivo Va a incrementarse Totalmente Positivo Lo que hace Alianza Universidad Y ahora Universitario de Deportes Patrick Zubzuk Que estuvo En César Vallejo Este año Regresa A las filas cremas Para ser Probablemente El arquero suplente Como lo venía Haciendo antes Se ve bueno Se ve con buenos ojos El regreso De Patrick Zubzuk Además La incorporación Del 9 de Yacuabamba Bueno Ex 9 de Yacuabamba Alex Valera Convocado A la selección Y bueno Ha demostrado todo Su capacidad goleadora Con Yacuabamba Luego en Cusco FC Se suma El de Cantolago Sandro Nengifo Carlos Amanuchi Recibe al que era De Municipal David Dioses También convocado Por la selección Eduardo Rabanal De San Martín También Convocado Para la selección Sub-23 En los Juegos Panamericanos Lima 2019 César Vallejo Que recibe Al exaliancista Rodrigo Cuba Deportivo Municipal Que recibe A Franco Navarro Como director técnico Sport Boys Que recibe Al exrimense Patricio Álvarez Ernest Nungaray Ex de Ayacucho FC Y José Bolívar Y ahora Ojo con Sport1 Cayo Que recibe A un jugador Totalmente interesante Y lo descubriremos Después De este espacio Publicitario Regresamos Con más noticias Ahorita volvemos Pentasoft Solutions Especialistas En facturación Electrónica Y software Para tu empresa Visita la página De www.pentasoft.net.pe O contáctate Con el 9966-35024 Para más información Bien Ahora si Regresamos Con las noticias Y bien Este jugador De Sport1 Cayo Está más y nada menos Que Ellington Costa De nacionalidad brasilera Y llega Sport1 Cayo Luego de jugar En Finlandia En Interturco En la última temporada El delantero En el Interturco De Finlandia Disputó 17 encuentros A lo largo De 431 minutos Tiempo en el que Logró anotar Un gol Que sirvió Para el triunfo De su equipo En el duelo De ante Haka Por la primera división De Finlandia Conocida como La Beikaus Liga Ahora Esta incorporación Hablando de Un jugador Que ha tenido Rose Internacional Juego en Finlandia Nacionalidad brasileña Vamos a ver Que trae El fútbol finlandés A Sport1 Cayo Es decir Todo lo adquirido En el fútbol De Finlandia Como podrá trasladar En Sport1 Cayo Sport1 Cayo Que ha hecho Una campaña Muy satisfactoria Estando Participando Adecuadamente Dando un buen Performance En lo que fue La Liga 1 De este año 2020 Presentándose De manera Respetable En lo que es La Copa Sudamericana Contra Coquimbo Dando la talla En la ida Perdiendo en la vuelta Sin embargo Con la frente en alto Gran representación De Sport1 Cayo En la Copa Sudamericana Liga 1 Entre otros Así que Bien por ellos Con respecto A Dicho Fichaje Ahora Hablando de Universitario de Deportes Regresa Subzug Trae Novalera Oro Totalmente oro Si hablamos de oro Creo que es Importante mencionar A lo que dejó Federico Alonso En la fase 1 En la apertura De la Liga 1 2020 Sin embargo En el partido Que definía El campeonato De universitario UTC Federico Alonso Sufrió Una lesión En el brazo A partir de Dicha lesión Se pierde Toda la fase 2 Y universitario Sufrió mucho En lo que es La zona defensiva En los partidos De la fase 2 Probablemente Y esto Por la falta De Federico Alonso Ahora Johan Wilson Representante Agente De Federico Alonso Se pronunció Entre las dudas Sobre la renovación Del uruguayo Porque el hincha Quiere ver a Federico Alonso Federico Alonso Demostró una garra Que caracteriza A universitario De deportes Y bueno A la historia Que representa Ahora esto Mencionó El agente De Federico Alonso Le abrimos La puerta Al club Para que Si tiene Que buscar Otra opción Lo haga Nosotros Ya empezamos A escuchar Otras posibilidades Y de eso Ya se le avisó A Francisco González Eso es lo que sostuvo Federico Alonso Ha demostrado mucho Por lo que No es de extrañarse Que otros clubes Ya se contacten Con el uruguayo Sin embargo Ver a Federico Alonso En la U Era satisfactorio Ver como gritaban Los goles Creo que Caracteriza mucho El club Sinceramente Se espera Que Federico Alonso Permanezca En el fútbol peruano Renueve con la U Y que Siga dando frutos En lo que es La liga peruana Ahora Hablando De los equipos Que hemos mencionado Uno de ellos Ayacucho FC A ver una baja Y no para el Próximo año Ojo Ayacucho FC Porque hoy Que se define El que acompaña A la U En la final Para definir Al campeón Hoy en la semifinal De vuelta Hay una baja importante Ayacucho FC No se preocupen No es Mauricio Montes No Tranquilo No es Sardiles No es Sosa Tranquilos Sin embargo Es una baja importante Hablamos nada más Y nada menos Que Gerardo Ameli Director técnico De Ayacucho FC Quien contrajo Positivo Por COVID-19 Y no podrá dirigir Presencialmente Ayacucho FC Hoy en la semifinal De la vuelta De la Liga 1 Definitiva Para el pase A la final De la Liga 1 2020 Ello anunció La directiva De los zorros Horas antes Del encuentro Mediante De sus redes sociales Recordemos Que la semifinal En la Ida Sporting Cristal Se impuso Ante Ayacucho FC 2 a 1 También se han Confirmado Las fechas Los horarios De la final De la final De Ida La final De la vuelta Ida Que será El 16 de Diciembre A las 7 de la noche Y la vuelta Que será El 20 de Diciembre A las 3 De la tarde Repetimos A la Ida Todos A sus televisores El 16 de Diciembre A las 7 de la noche Y la vuelta El 20 de Diciembre A las 3 De la tarde 5 días antes De Navidad Se tiene Al ganador De la Liga 1 Ahora Recordemos Que en el anterior Programa Hablamos acerca De que Los rimenses De Sporting Cristal Indicaron En un comunicado Que el elenco Ayacuchano Permitió La participación Indebida De futbolistas Profesionales No elegibles En la final De la fase 2 Por lo que Sporting Cristal Merecía Clasificar directamente La final Contra Universitaria De Deportes Y por lo tanto El título De la fase 2 Ayacucho FC Se pronunció al respecto Por fin Ello El 17 de Diciembre El presidente Del club Mencionó Lo siguiente Somos Respetuosos De las ideas De los demás En este caso Puntual El artículo Del reglamento Es muy claro Y nosotros Seguimos En el campeonato Este miércoles Se juega Un partido Y el sábado Afrontaremos El siguiente Repetimos Ello Lo mencionó El 7 de Diciembre Y Global Está 2 a 1 A favor De Cristal ¿Podrá revertir esto Ayacucho FC? Lo descubriremos Ahora Mientras tanto Vamos A un espacio Publicitario Y luego Y luego Continuamos Con las noticias Pentasoft Solutions Especialistas En facturación Electrónica Y software Para tu empresa Visita la página De www.pentasoft.net.pe O contáctate Con el 9966 350 24 Para más Información Bien Ahora Si Continuamos Con las noticias Vamos A ver Un poco De lo que fue La copa Libertadores Boca Juniors Clasificó A cuartos De final De la Libertadores Al vencer A Inter De Porto Alegre En la tanda De penales Por 5 a 4 Así que El equipo De Paolo Guerrero Una vez más Ve truncados Sus sueños De alcanzar La gloria eterna De la copa Libertadores Y bueno Boca Juniors Se enfrentará A Racing Club Por otro lado River Plate Venció A Nacional En la vida Rumbo a Semifinales River Plate Tuvo un partido Complicado Con los uruguayos Ganando 2 a 0 Con un gol Validado por el VAR En el minuto 90 Más 6 Al término Del primer tiempo Los argentinos Desperdiciaron Un penal Ahora El penal Sinceramente Fue Un poco reprochable Un penal Importante Pateaba al centro Fácil a las manos Del arquero Del arquero De nacional Que Bueno Ello Apelando A que El arquero Probablemente Eligiría La opción De uno De sus dos palos Por ello Tratar de rematar Al centro Sin embargo Después de ello Un poco incoherente El hecho De la decisión Para rematar Al centro Pero bueno Al final River Plate Selló una victoria Importante En la idea De las semifinales Y bueno El fútbol Se gana con goles Hablando de la Champions League Ahora Me sonar que PSG Acabó primero De la clasificación En la fase De grupos De la Champions League Con Hacktrick De Neymar Goleando 5 a 1 A Istambul En un partido Jugado en dos días Por una interrupción Provocada Por un inédito Insulto racista Del rumano Asistente Árbitro Coltescu Hacia el asistente Técnico De Istambul Huevo Ahora Al término Del partido Los parisinos Le entregaron A Huevo Una camiseta Firmada Por todo el Plantel Del PSG En una muestra De apoyo Por el mal momento Demostrando así Su solidaridad Con El Camerunés Entonces Hablando que En la UEFA Champions League Hablando que En el fútbol No se pueden Tolerar este tipo De sucesos Lamentable Lo que ocurrió Entre el PSG Y Istambul Y por supuesto Lo mencionado Por Coltescu Totalmente Fuera de lugar Ahora Hablando De deporte Peruano Tenemos que Mencionar Que el tenis Peruano En general El tenis mundial Está de luto Después De la confirmación Del fallecimiento De Alejandro Olmeo Leyenda Del tenis Sudamericano Nacido en Arequipa Fue el primer Sudamericano En ganar El torneo De Wimbledon En 1959 Año en que También ganó El abierto De Australia Asimismo Fue campeón De la Copa Davis De 1958 Representando A Estados Unidos En 1987 Ingresó Al salón De la fama Del tenis mundial Así que Descanse en paz Alejandro Olmedo Leyenda Del tenis Peruano Tenis Sudamericano Y Tenis Internacional Ahora Hablando Del orgullo Del deporte Peruano En el Open Panamericano De Judo En 2020 Vieron 13 Medallas Para Los peruanos Recordemos Que este Open Panamericano De Judo Otorga Puntos A aquellos Yudokas Interesados En participar En Tokio 2020 Estos Fueron Los medallistas Del Open Panamericano Los Ángeles De categoría Menos 81 kilos Juliana Olívar Categoría Más 78 kilos Yuta Galarreta Categoría Menos 90 kilos Michael Patiño Y Alonso Wong Medallistas De oro Franca Alvarado Categoría Más 100 kilos Daniel Yamamoto Categoría Menos 90 kilos Y Rosa Leiton Más 78 kilos Que obtuvieron La medalla De plata Jesús Gavidia En los Menos 81 kilogramos Alexander Ramírez Brigitte Gamarra Julio Cusi Y Kiara Arango Quienes ganaron La medalla De bronce Entonces 13 Medallas Para los peruanos En este Open Panamericano De Utah 2020 Que otorga Puntos Importantísimos Para la clasificación A las Olimpiadas De Tokio 2020 Hablando Hablando De otro Orgullo Peruano Perú Brilla En el Sudamericano Juvenil De Badminton De Lima 2020 Perú Logró 31 medallas En el cierre Del Campeonato Sudamericano Juvenil De Badminton De Lima 2020 Con 7 Preseas Doradas 9 De plata Y 15 Medallas De bronce El certamen Se realizó En el centro De alto Rendimiento De la Biden En las categorías Sub 17 Y Sub 19 Tanto en damas Varones Dobles Y mixtos Así que Las totales Felicitaciones Para la delegación Peruana En el Sudamericano Juvenil De Badminton De Lima 2020 Y También Aplausos Para todo aquel Deportista Para deportista Peruano Que la lucha Por su presencia En Tokio 2020 Sin más Cerramos El programa De hoy Este sábado Hemos hablado De mucho deporte Y bueno El próximo sábado Nos vemos A las 4 de la tarde Aquí En tu programa deportivo Todos los sábados A la misma hora A las 4 de la tarde Por Radio Libertad Los 820 De la Amplitud Modulada Y también Puedes visitar A nuestras redes sociales El Facebook A las 4 con Gustavo El Instagram A las 4 con Gustavo Y también El número de Whatsapp El 987656972 Que lo puedes contactar Para entrevistas Y publicidades También Puedes seguir La página de Facebook De Noticias Trujillo Donde también Compartimos Nuestro contenido Además También queremos Informarte Que también Puedes Colaborar Con la Teletón Porque este año Han cambiado Muchas cosas Pero lo único Que no ha cambiado Son las ganas De ellos Con Seguir Su Camino Hacia adelante Bueno Estas son las formas De colaborar Con la Teletón Ingresa A la www.teletón.pe Y dale click Al botón Colabora aquí Además Completa los datos Con cualquiera De tus tarjetas De crédito Y débito A través De tu banca Por internet BSP Al número De cuenta 191-01-1111-033 También En YAPE Puedes ubicar El botón De Teletón O YAPE Al número 975-523-842 También Puedes Apoyar A través De la caja De Plaza Bea Y Promart A nivel Nacional La rehabilitación De nuestros niños No se detiene Y tu solidaridad Tampoco Hasta el 30 de diciembre Puedes Efectuar Tu colaboración A la Teletón A teletón.pe Y con ello Chicos Nos despedimos Recuerden Colaborar con la Teletón Y El próximo sábado Nos vemos aquí En tu programa A las 4 como estaba Chao Nos vemos Con permiso